Bounce Estamos hoy presentando el nuevo álbum el nuevo álbum de Farruko que desde aquí de Miami lo está lanzando a todo el mundo Bienvenido Farruko a nuestro programa de hoy Gracias, gracias por la invitación Saludo a toda la gente que está en sintonía Gracias por tu tiempo y la entrevista Y oye, bien ansioso, bien contento aquí con este nuevo estreno de mi nuevo álbum Lo denominaron Los Menores ¿A qué se debe ese nombre? Mira, Los Menores nace ya que yo soy el menor de este género porque tengo 23 años de edad yo quería hacer un disco el cual me transportara y me llevara a cuando yo era fanático y no era cantante aún de la música y se lo hice en homenaje a todos estos fans porque la mayoría de los fanáticos del género de reggaetón son menores de edad es el target más grande que nos sigue y es un disco para todos los fanáticos hardcore de lo que es el reggaetón y lo apoyan porque cuando hablamos de reggaetón siempre hablábamos de Wisin Candela Don Omar, Daddy Yankee pero no de un tiempo para acá no se está hablando de lo que son las nuevas caras del género y yo le agradezco a todos estos grandes artistas que nos han abierto las puertas y han hecho que el género crezca y viajara todo el mundo y ahora pues yo creo que es hora de demostrar a las nuevas generaciones de que hay unos nuevos artistas te estoy hablando de Farruko te estoy hablando de J Balvin Tony Dice Nicky Yang que está haciendo un gran trabajo también yo creo que es un line-up de nuevas caras que el público tiene que conocer más y ver qué tenemos que ofrecerle al mundo Farruko ¿a qué se debe este gran éxito que has tenido en tan poco tiempo? porque ya estás casi tres años que te hicimos una entrevista una vez y tres años que está ¿a qué se debe? ¿a qué pensamos que se debe este gran éxito? pues mira como tú dijiste hace como de tres a cuatro años que vengo intentándolo ahora gracias a Dios del año pasado para acá es que viene a explotar fuertemente en lo que es ya el Main Street con el tema seis de la mañana junto a J Balvin luego de colocar ese tema me surge la oportunidad de trabajar con Sean Paul el tema Pachón Huay gracias a Dios llegó a Platino en venta y se colocó un tiempo te diría más de seis semanas consecutivas en la lista de Billboard número uno en Latin Rhythm y wow yo creo que el éxito lo que está pasando es que estamos trayendo una propuesta refrescante nueva diferente yo soy un artista que estoy de tú a tú con el fanático en las redes sociales siempre estoy buscando en los medios viendo qué es lo que está pasando porque yo creo que el mejor termómetro de medir la temperatura de qué es lo que está pasando en la calle qué está pasando en las discotecas qué es lo que está pasando en las radio son las redes sociales ahí que está todo el mundo hablando de lo que pasa en el momento y de ahí pues uno coge su cosita para hacer música y sus ideitas y llevarle esos conceptos para que la gente se identifique te causó gran sorpresa estar recorriendo Europa con todos los conciertos a llenos contanos la experiencia esa no, mira, súper trabajé en Europa y me sorprendió muchísimo cuando estaba contando detrás de cámara visité Napoli, Italia visité Bélgica visité Alemania que no había ido estuve en Francia estuvimos en España en varias partes obviamente pues el mercado de España pues como se habla español pues es natural que nos apoyen pero me sorprendió mucho lo que era Italia lo que era Alemania lo que fue Francia porque son personas que pues no hablan el mismo idioma pero te cantan la canción como si hablaran español ¿me entiendes? y se sabían las canciones las estaban bailando de verdad que me llevé una sorpresa bien grande y lugares que yo pensé que pues que no iban a ser de esa capacidad de gente porque te estoy hablando que nos presentamos frente sobre 10.000 5.000 personas que yo pensé que era algo más exclusivo porque como somos nuevos ¿me entiendes? es reggaetón no hay muchos latinos pues yo dije pues quizás son discotecas o club más privado pero cuando estuvimos allí vimos que eran cosas masivas y de verdad que nos sorprendió muchísimo Están nominados premio de juventud 2014 y Latin Grammy tres nominaciones y dos nominaciones se debe al éxito del trabajo ¿no? Si yo creo que que es el esfuerzo y el gran trabajo que hemos hecho yo estoy agradecido porque sin menospreciar a otros artistas sin hablar mal de nadie yo creo que de mi punto de vista en mi carrera la gente ha podido ver el crecimiento de cero hasta donde estamos hoy y lo que seguimos creciendo en mi carrera no he sido un artista inyectado por una disquera no he sido algo mi crecimiento ha sido natural ha sido natural y la gente ha visto la evolución poco a poco con mucho trabajo con mucho esfuerzo con mucho respeto y yo creo que eso es lo que hace que los fanáticos se vivan tanto lo que es la música de Farruko y el movimiento de Farruko Hablando ahora de lleno con este nuevo material que compone 15 temas la gran mayoría como estamos hablando con colaboraciones con otros menores artistas que vos le estás dando una posibilidad y otros que ya están dentro de de tu categoría comentanos como fue la tapa el diseño quien colaboró pues mira mayormente lo conceptual y todo lo creativo de mi creación obviamente usé elementos y gente pues que estuviera capacitada para trabajar en este álbum y me me coayudara en esto te estoy hablando de productores del género de reggaetón que colaboraron conmigo en todas las producciones de los mismos artistas usé artistas ya establecidos pero también usé artistas nuevos que quiero que la gente lo conozca le di la oportunidad como lo hicieron los grandes conmigo en un momento dado que le agradezco a Darillanki a Don Omar a todos estos grandes que confiaron en mi momento dado y me dieron la oportunidad de grabar con ellos pues yo traté de hacer lo mismo y es un disco mano que vas a encontrar lo que es Farruko vas a encontrar lo que es Farruko en todas las canciones tuve participación tanto como productor y como compositor y es un disco que mantiene aún viva la esencia del género de reggaetón es puro reggaetón pero reggaetón que todo tipo de público lo puede escuchar no es nada vulgar obviamente te relata temas de la calle que describe lo que estamos viviendo en la sociedad te relata temas para el amor te relata temas para una chica te relata temas para la discoteca es un discaso de verdad que es un discaso un trabajo bien hecho ¿tenes pensado ir a algún tour por el Caribe República Dominicana? ahora mismo en República Dominicana estuvimos hace poquito en lo que fue el Festival Presidente fui invitado de mi amigo Mozart La Parra que está muy fuerte allá y hizo un gran espectáculo me llevó invitado también Wisin Yandel también me llevaron me dijeron Farruko ya está aquí vamos para allá vamos a cantar los temas y me lo disfruté un montón efectivamente el Festival Presidente me lo gocé un montón era la primera vez que pisaba suelo dominicano en una presentación espero ahora cuando empiece mi gira de este nuevo álbum que empiece en marzo va a ser un tour bus por todos los Estados Unidos pero quiero antes o después quizás visitar República Dominicana con una presentación volver a Puerto Rico a hacer el Choliceo que tuve la oportunidad el año pasado de hacerlo visitar Europa nuevamente lugares que no he ido y obviamente Latinoamérica me faltan lugares que no he pisado que quiero pisar por lo menos tu país argentina quiero ir estoy ansioso por ir Chile no he tenido la oportunidad de ir todavía quiero ir también de verdad que este año muchos proyectos muchos proyectos corriendo que creo que se den bueno muchísimas gracias espero que tengas un gran éxito y comentanos para terminar esta nota el sencillo que estás promocionando ¿a qué se debe ese tema lejos de aquí? pues mira lejos de aquí si te gustó Pacho si te gustó seis de la mañana este te va a encantar porque es una nueva propuesta la que estoy trayendo son sonidos bien diferentes a los que estás acostumbrado a escuchar en el reggaeton incluso que vas a encontrar una gaita ¿sabes? el instrumento que utilizaban los escoceses los que tenían la falda pero no vas a llevar falda no yo no voy a llevar falda pero ese tipo de sonido así estrambótico raro los vas a encontrar aquí es un disco bien elaborado el tema cuando lo escuches te vas a dar cuenta que no es un reggaeton normal es algo diferente algo nuevo funcionado claro que sí algo bien fresco bien fresco y se lo van a disfrutar no quiero quitar la máscara bajen el disco comprenlo disfrútense lo esperen los videos que vienen muchos videos del disco y gracias a ti por la entrevista y a todos los fans que me apoyan día a día bueno amigo seguimos aquí desde Miami con este lanzamiento del nuevo material de Farruko los menores de Farruko de Farruko Gracias.